¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Todos los pibitos con las manos para arriba! ¡Todas las pibitas con las manos para arriba! ¡El típica va! ¡Ecoachín! ¡Vacila! ¡Se te esconde que te digan negro! ¡Y te señalen por ser un piedro! ¡Ses como yo! ¡Canta conmigo! ¡Que todo te chupa un huevo! ¡Segro! ¡Logar si sos! ¡Segro! 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 ¡Qué guachín! ¡Guachín! ¡Guachín! Ya dejó de que te diga el negro Y te señales por ser un vielo Ser como yo, cantar conmigo Que todo te choque un huevo A todos que te lo corremos No importa que nos canten a todos de negro Porque todos nos chupan huevo Y ahora cantan los pibes y las pibas Todos me chupan huevo Todos me chupan huevo Todos me chupan huevo Todos me chupan huevo ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia larga! ¡Eres chuchu! ¡Eres chuchu! ¡Pono, pono, 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 pono ¡Eres chuchu mamá! ¡Cumbia! ¡Cumbia larga! Los cumbieros que andamos de gira Alcen las manos bien arriba, más arriba Los cumbieros que andamos de gira Alcen las manos bien arriba, más arriba Los cumbieros que andamos de gira Alcen las manos bien arriba, más arriba Los cumbieros que andamos de gira Alcen las manos bien arriba, más arriba Arriba, arriba Todos los cumbieros con las manos bien arriba Más arriba, más arriba Todos los cumbieros con las manos bien arriba Todos los cumbieros con las manos bien arriba Música Música ¡Pono, pono, 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 pono! ¡Pono! Música ¡Pono, pono, pono, pono! ¡Eres chuchu mamá! Música ¡Pono, pono, 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 pono! Los cumbieros que andamos de gira Alcen las manos bien arriba, más arriba Los cumbieros que andamos de gira Alcen las manos bien arriba, más arriba Música Arriba, arriba Todos los cumbieros con las manos bien arriba Más arriba, arriba Todos los cumbieros con las manos bien arriba Todos los cumbieros con las manos bien arriba ¡Gracias por ver!